A unos les gusta como huele, a otros inspira su color Otros prefieren las flores, las montañas o el calor Pero algo yo te digo amigo, ven y siempre lo Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor Y juntos lograremos que el futuro sea mejor Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor Construyendo Cultura, cultura que atraviesa Colombia Buenos días para todos nuestros oyentes, líderes, lideresas y beneficiarios De todos los proyectos que nuestras empresas Ocensa y Oleoducto de Colombia realizan para ustedes Iniciamos una nueva emisión más, esperando que esta semana haya sido muy exitosa para cada uno de ustedes Hoy continuamos con los cambios en nuestro programa Esta mañana vamos a escuchar una nueva voz Ella es Alexandra Angarita, comunicadora, social y periodista Alexandra, bienvenida a Construyendo Futuro Camilo, muy buenos días y muchas gracias por la presentación Y claro que me siento muy feliz de poder acompañarlos ahora desde Construyendo Futuro Un saludo para todas las personas que nos escuchan y que nos acompañan en este recorrido que conecta la cultura de Colombia Antes de entrar en materia como es debido debemos hacer los avisos parroquiales Alexandra, no olviden usar nuestra nueva línea de WhatsApp 323-461-6523 Recuerden que es de ustedes, allí pueden escribirnos todo pero todo lo que quieran Y además ser protagonistas con su voz también en este programa Así es Camilo, si ustedes quieren ser reporteros, quieren contarnos las novedades de sus proyectos y de lo que ocurre en sus territorios Envíen sus notas a través de la línea de WhatsApp 323-461-6523 No se les olvide que es 323-461-6523 Y háganse parte activa de este programa Además, no olviden tener en cuenta la línea gratuita nacional para reporte de emergencias de Ocensa 018-122-225 Se las repito 018-122-225 Este número puede evitar grandes desastres ¡Gracias por ver el video! Hoy te canto, Tauramena Tierra querida, algo de mi inspiración Para que veas que te aprecio Con todo el alma te dedico esta canción Hoy te canto, Tauramena Tierra querida, algo de mi inspiración Para que veas que te aprecio Con todo el alma te dedico esta canción Aunque yo no nací aquí Te quiero sin condición En este pueblo crecí Y aprendí a ser como soy A valorar tus costumbres Y a propagar tu folclor En esta tierra llanera Quien no toca un bandolón Quien no toca los capachos Quien no canta un galerón Hace sonar con el cuatro Un seis por numeración ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y queridos oyentes Definitivamente la música siempre nos acompaña Por eso aquí en Construyendo Futuro Les ponemos canciones para el recuerdo Hoy Tauramena es el protagonista Lo que acabaron de escuchar es Canto a Tauramena Y como estamos recordando Espero que no se les haya olvidado El tema que veníamos tratando en esta serie Mujeres productivas y emprendedoras Mujeres que de diferentes ámbitos o espacios Han venido haciendo realidad sus sueños Y el de otros tantos que también se benefician Con sus iniciativas Mujeres que han decidido cambiar sus realidades Y desde sus saberes han iniciado proyectos productivos Mujeres con un solo objetivo Traer desarrollo a sí mismas y a los suyos En un primer momento Y luego a los demás Porque este es el plus de la labor que realizan las mujeres De nuestros municipios Que siempre y con cada decisión Jalonan bienestar para muchos ¿Sí o no? Claro que sí Camilo Ahora vamos a escuchar a la gente E iniciemos con los expertos Hoy nos acompaña David Hernández Administrador de Empresas Especialista en Alta Gerencia de Talento Humano Especialista en Alta Gerencia de Organizaciones Solidarias Y Docente Universitario Para hablar de la importancia de las finanzas Y de la importancia de estas en el sueño de ser empresaria David muchas gracias por atendernos Y bienvenido a Construyendo Futuro Muy buenos días Quiero saludar a la audiencia A todos los amigos que siguen tu programa Bueno David ¿Qué se necesita en primera medida para ser un empresario? Mira para ser empresario Para ser empresaria Uno lo necesita son ganas Ganas Tener un sueño Querer salir adelante Tener el perrenque La fortaleza La energía Para afrontar los retos Que trae el ser emprendedor Más allá Se va adquiriendo en el camino Y las herramientas Hoy en día Están muy a la mano Para todas las personas Bueno David ¿Y qué papel juegan las finanzas En el éxito de un proyecto de emprendimiento? Mira Las finanzas Es uno de los pilares Uno de los pilares más importantes Que tienen Los proyectos empresariales O los proyectos de negocio Es donde normalmente Se caen Llámese desde el punto de financiación O llámese desde el punto De seguimiento de la inversión Entonces es un tema neurálgico Que exige orden Exige ser metódico Y muy realista Son las mujeres buenas administradoras Pero bueno ¿Qué talentos poseen para administrar el dinero? Yo soy un hombre Totalmente creyente Que las mujeres Son genéticamente preparadas Para ser empresarias No es desconocido Y durante muchos años Ustedes han gerenciado La empresa más compleja Que puede existir Que es el hogar Y ustedes tienen Conocimientos Bases Y experticia Para manejar un negocio Cualquier tipo de empresa Con las bases Que es una familia Claro que sí Ustedes tienen todas las capacidades Ustedes tienden a ser ordenadas Tienden a ser metódicas Buscan o miran Proyección a futuro Son acuciosas Dedicadas al detalle Y todas esas son cualidades Muy muy buenas Para un emprendedor Muchas gracias Por lo que nos toca Bueno y usted Desde su posición Y de todo lo que nos ha contado ¿Qué les recomienda A nuestros oyentes Y en especial A las mujeres Para iniciar sólidamente Un proyecto empresarial? Bueno Uno Que se unan No trabajen solas Mira Algo que nosotros Dejamos atrás Es la posibilidad De asociarnos Y esa es una gran fortaleza Trabajar en conjunto Trabajar en equipo Nos ayuda a lograr Los objetivos De una forma mucho más rápida Y mucho más fácil Uno es eso Dos Tengan clara Su idea de negocio Busquen No se limiten Sean creativas Sean innovadores Y tres Capacítense Siempre desarrollen procesos Para mejorar sus competencias Y todo en el camino Ya son ganas Ya es perrenque Y ganas de seguir adelante David muchas gracias Por atendernos esta mañana Aquí en Construyendo Futuro Un abrazo para ti Para todos tus oyentes Para la comunidad en general Siempre a disposición De ustedes Para apoyarlos En procesos A nivel social El mejoramiento De la calidad de vida De la comunidad Y que rico Que tu iniciativa De comunicación Llegue a todas estas comunidades Que lo requieren Un abrazo para todos Y también para mí Fue un placer Compartir con ustedes Esto de hacer empresa No es sencillo Pero no es imposible Como lo pueden notar Queridos amigos A veces nosotros mismos Nos ponemos los límites Los obstáculos Nos llenamos de miedos Y con ellos Justificamos El no saltar al vacío E intentar empezar Un proyecto propio E innovador Como lo escucharon Del experto Ese salto Requiere de preparación Para asegurar Que la caída Sea confortable Si ustedes deciden Iniciar sus empresas Primero deben hacer Un buen estudio De debilidades Oportunidades Fortalezas Y amenazas Que se les puedan presentar Ahí en el camino Y esto es muy importante Porque si ustedes Las identifican Saben que riesgos Pueden tener Que prevenciones No pueden olvidar Que posibilidades positivas Y negativas Se pueden presentar Mejor dicho Esta matriz DOFA Que es como se le conoce Lo que hace Es que les muestra El panorama general De su idea de negocio En el mercado Hablemos Con aquellas mujeres Alexandra Que ya de alguna manera Pasaron por eso Y que hoy Trabajan para mantener Y hacer crecer Ese sueño empresarial Estamos en comunicación En esta mañana Con Belsi González Ella hace parte Y pertenece Al municipio De Tauramena Belsi Muy buenos días Bienvenida A Construyendo Futuro Hola buenos días Gracias Bueno Belsi Cuéntenos Si usted alguna vez Soñó con ser empresaria Señora claro Como todas las mujeres Visionarias Así siempre Soñamos desde pequeñas ¿En qué momento De su vida Decidió arrancar Usted con este proyecto? Hace más o menos Como cuatro años Inicié capacitándome Hace aproximadamente Como que ocho meses Conocí sobre la fundación Y que estaban haciendo Entonces me postulé Y afortunadamente Pues ahora soy una Mujer visionaria Preseleccionada Aún no he salido Pero estamos en el proceso De selección Y espero pues también Salir Y es de pestañas De mis permanentes Pelo a pelo Por ahora le tengo Lo llamo Planalmache Y pues nada Ahí esperando Que progrese Mi proyecto Cuéntenos Cómo ha sido Todo el proceso De este proyecto Bueno pues en realidad Ha sido un proceso Por ahora larguito Pero pues Es de mucha espera Y tener paciencia Lo de las pestañas Es algo que surgió Eso ya lleva varios años Colocar pestañas O pelo a pelo Como le decimos nosotros En el ojo de la mujer Para envejecer su mirada Porque algunas son frustradas Porque son de poca pestaña Y eso Entonces Así como se arregla La ceja También hay para arreglar La pestaña Entonces la idea Ya viene desde muchísimo atrás Ya hace rato Inició Proyecto como tal Pues por ahora Yo lo estoy trabajando A domicilio Entonces quiero Tener Mi local Por decirlo así En un lugar fijo ¿Sí? Porque yo lo trabajo Es a domicilio Con apenas Los instrumentos básicos Que tengo Que es el botiquín básico Para realizar Dicho procedimiento Pero ese es Mi proyecto Aspirar a tener Mi local Con todos los instrumentos Desde una camilla Hasta todo lo que Deba a tener Para que la paciente Se sienta bien consentida En el momento De realizar el procedimiento ¿Qué le recomendaría A las mujeres Que como usted Quieren iniciar Un proyecto empresarial? No pues Que nunca paren De soñar Que siempre Hay que ver Más allá De lo que uno Se visualiza A veces Porque uno a veces Piensa en pequeño Y a veces Hay que soñar en grande Para poder tener Uno lo que Lo que uno Poco a poco Va construyendo Que se animen Que siempre Esas son oportunidades Que no hay que dejar Pasar Eso les diría Belsi Muchísimas gracias Por habernos compartido Su testimonio Y por acompañarnos En Construyendo Futuro Dale Muchas gracias A ustedes Que no hay que dejar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es más fácil hacer cualquier cosa con compañía y no me refiero a socios, sino amigos que apoyan y eso es lo que hace también la Fundación Oleuctos de Colombia a través de su programa de finanzas para el desarrollo. Y qué bendición Camilo es tener un apoyo. Este programa brinda apoyo a todos esos emprendedores que toman la iniciativa y que buscan una guía para hacerlo bien. Este programa brinda acompañamiento constante a los emprendedores y también a sus familias, sirviendo como guía en la búsqueda del éxito. Porque cada empresario que se acerca en busca de ayuda no solo recibe crédito, sino que aún más importante recibe acompañamiento continuo de cada uno de los procesos y momentos que lo requiera para asegurar que su idea de negocio perdure, Alexandra. Bueno, Camilo, ¿y qué tal si seguimos hablando con esas mujeres emprendedoras? Como es el caso de Marta Coronel del municipio de Tauramena, quien buscó apoyo y lo encontró en nuestras compañías. Muy buenos días, Marta. Bienvenida a Construyendo Futuro. Buenos días. Bueno, Marta, cuéntenos de qué se tratan los proyectos de emprendimiento. Bueno, yo soy empresaria de AIDON, manejo 140 señoras. Pues mi oficio es mantener pendiente de ellas. Trabajo con otros catálogos. En sí, pues eso es lo que CENSA me está a mí apoyando para eso. Más aparte, tengo un taller de modistería donde pues confecciono ropa, hago arreglos, tengo venta. Bueno, eso es parte de mi proyecto de que CENSA me apoya. Bueno, ¿y en qué momento de su vida decide iniciar estos proyectos? Empezando que las que trabajamos con catálogos, pues tenemos un trabajo independiente para poder pues estar en el hogar, más antes de tener entrada para el hogar y la familia. Entonces por eso empecé a trabajar con catálogos. Y la modistería, entonces después pues con la situación económica que estamos viviendo en el municipio, pues decidí montar la modistería para poder tener otra entrada para la familia. Entonces ahí es donde yo me acerqué a CENSA y solicité la ayuda y sí, pues gracias a Dios me han colaborado en eso. Cuéntanos cómo ha sido el proceso, qué obstáculos ha tenido que superar y qué enseñanzas le han quedado. Ah, no, yo soy muy positiva. Y eso enseño a las señoras que trabajan conmigo que uno debe ser muy positivo. A pesar de la economía que hemos tenido en el municipio, pues gracias a Dios me ha ido bien y a las señoras les ha ido bien. En lo de los catálogos, en lo de la modistería, pues empezando como todo negocio es poquito duro, pero igual ya lo estoy manejando bien. Marta, ¿y desde su experiencia, qué les recomienda a quienes nos escuchan y quieren empezar empresa? Ganas de trabajar. A veces se nos ocupa el tiempo en otras cosas que no nos dejan ningún beneficio. Entonces, mientras Dios nos tenga con vida, trabajar, ver cómo darle un mejor sustento a la familia. Muchísimas gracias a Marta Coronel por habernos acompañado esta mañana aquí en Construyendo Futuro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Marta Coronel por habernos acompañado. La Ruta de los Sueños, Pintando Futuro, grupos de ahorro local, son solo algunos de los beneficios adicionales a los que se hacen acreedores quienes confían en la Fundación Oleoductos de Colombia. Hoy, Dubian Tres Palacios, comunicador social de la Fundación Oleoductos de Colombia, nos trae una maravillosa entrevista al señor Darío Arrieta, director de la emisora comunitaria Sion Estario en el municipio de Planeta Rica, Córdoba. Adelante Dubian. Muy buenos días. Hoy nos encontramos desde el municipio de Planeta Rica, Córdoba, en la primera edición del encuentro de grupos de ahorro y crédito local. Un evento que ha sido impulsado por Oleoducto de Colombia S.A. en el marco de su plan de inversión social en la línea prácticas de negocios socialmente responsables. Esta estrategia que ha cambiado el paradigma del ahorro en nueve municipios de nuestra área de influencia, donde actualmente se está ejecutando. A propósito de este evento, no solamente en estas regiones, sino en muchos lugares de nuestro país, porque yo creo que hay potencial, potencial que hay que descubrir y que se desarrolle precisamente con el apoyo de fundaciones o de instituciones como Fundación Oleoductos de Colombia, que le da una mano a estas comunidades. Y es que les cuento a mis compañeros en cabina que Darío está haciendo el cubrimiento para Construyendo Futuro de esta primera edición del encuentro de grupos de ahorro y crédito local, que saldrá posteriormente en nuestra próxima emisión. Por ahora, queremos conversar con él de cómo es eso, Darío, de llevar a cabo las riendas de una emisora comunitaria. Bueno, Dubian, te cuento que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Yo he tenido la oportunidad de estar casi 20 años allí. Nosotros tenemos desde el 1997 que se nos dio la primera licencia, o se nos dio la licencia. Luego, posteriormente, tuvimos la prórroga por 10 años para el 2007 y ahorita, en este año, inmediatamente anterior, gracias a Dios, conseguimos la prórroga para otros 10 años más. No ha sido fácil porque al inicio nuestra emisora, bueno, estaba amparada bajo la acción social cristiana a la comunidad planetarricense. Varias organizaciones estaban unidas para el apoyo de la emisora. Y luego, cuando vinieron los compromisos, porque la emisora hay que pagar lo que es el espectro, saico, asimpro, lo que es el mantenimiento, ya algunas comenzaron a abrirse. Quedó al frente directamente de la emisora con el sostenimiento la Iglesia Evangelica de Manuel, donde precisamente en su localidad se encuentra. Y no ha sido fácil porque en el medio donde nosotros estamos, la publicidad es muy baja, muy poca, no es tan bien remunerada. Y eso ha llevado a que el apoyo de la Iglesia Manuel ha sido prioritario para el sostenimiento, a lo contrario, pues ya prácticamente hubiésemos desaparecido. Como se dice, popularmente hemos trabajado con las uñas, pero hay algo que nosotros nos satisface, en lo cual nos encontramos satisfechos, es ver cómo la emisora se posicionó en nuestro municipio, y cómo hemos llegado a las comunidades, y cómo la comunidad está atenta a la información, a la programación de la emisora. Y tenemos un buen ranking, una buena posición. Dubian, la gente ama, por decirlo así, respeta y escucha Acción Estéreo. Bueno, es motivo de orgullo todo el trabajo que han venido desarrollando desde la emisora. Cuéntanos ahora un poquito, ¿cuál es la parrilla de programación que tienen? ¿Cuáles son sus principales contenidos? Bueno, nosotros tenemos noticias, manejamos dos noticieros, tenemos programas culturales, tenemos programas juveniles, programas también religiosos, porque la Iglesia, pues, que la sostiene, tiene un espacio de programas religiosos. Y hay programas culturales donde la comunidad, por ejemplo, tenemos un espacio de 11 a 12 que se llama Aprende y Gane. Allí a la comunidad se les hace preguntas y se les regala. Hay patrocinadores para entregar detalles y son preguntas de cultura general, donde enriquece el conocimiento de nuestra audiencia. Noticias, obviamente, pues, ha sido fundamental. Al frente está un periodista llamado Armando Germán Oyola. Ha sido un hombre que ha trabajado en diferentes cadenas, bueno, en diferentes emisoras, y ahorita, pues, ya lleva varios años trabajando con nosotros. De mucha credibilidad, porque en noticias se necesita mucho la credibilidad y el respeto. La verdad es que nos hemos posicionado en esa noticia. Hemos manejado un programa también de consejo bíblico que la familia aprecia mucho, de 9 a 10. Un programa titulado Mensajero del Gran Rey, con una buena aceptación en nuestra comunidad. Y eso es lo que nos satisface, Duyan, lo que nos llena de gran satisfacción. No hay riqueza económica, pero hay riqueza de contenido, hay riqueza de ver que eso ha generado cambio en nuestra comunidad. ¿Qué es, Darío, lo más bonito, lo más gratificante, lo que más te llena de hacer periodismo comunitario? Es poder ser voces de las personas que no tienen esa facultad o esa fuerza para dar a conocer sus necesidades, para dar a conocer también sus experiencias significativas. Es como ser nosotros los voceros de esas comunidades, decirle aquí estamos, aprovechen esto, cuáles son sus necesidades, qué podemos decir. Y eso nos ha dado, por decirlo así, unas grandes puertas abiertas, porque cualquier sector de la comunidad que de pronto le impide... Para darte un ejemplo, en un sector se dañó un poste de la luz, han enviado cartas a Electricaribe, por ejemplo, y hacen caso omiso. Vienen acá, nos mandan el comunicado, y una vez que eso se publique en los noticieros, inmediatamente comienzan a haber las correcciones. Entonces la comunidad ve, a través de la emisora, un medio donde sus necesidades se pueden dar a conocer, igualmente lo que ellos están gestionando se puede manifestar. Bueno, sin duda es un trabajo muy lindo el que se hace cuando se realiza periodismo comunitario, y sobre todo a través de la radio, porque nos convertimos en la voz de los que no tienen voz. Entonces Darío, agradecerte este pequeño espacio, contarnos un poquito de tu trabajo diario, y por supuesto, no te podemos dejar ir sin que nos invites a escuchar Construyendo Futuro por tu emisora. Así es, les invitamos a escuchar Construyendo Futuro los sábados de 11 a 12, igualmente en el horario de los domingos. Quiero aprovechar, Dubian, para agradecer a la Fundación Bolutos de Colombia. De veras han sido un gran apoyo para nosotros. El sostenimiento económico de la emisora también ha sido parte fundamental de ustedes con este programa Construyendo Futuro, y para nosotros es un honor poderles servir a ustedes, igualmente ver cómo ustedes nos han estado apoyando. De veras, a nombre de la Acción Social Cristiana, que es la que ampara la emisora comunitaria de Acción Estéreo, queremos agradecerle el apoyo que durante todos estos años nos han brindado, pero también cómo han enriquecido la parrilla de nuestra programación con este programa Construyendo Futuro. Bueno, el honor es nuestro. Te agradecemos a ti por habernos acompañado en esta emisión de Construyendo Futuro, y por supuesto, esperamos ese reporte que vas a hacer sobre el evento en el que nos encontramos en este momento. Recuerden, desde Planeta Rica, Córdoba, en el primer encuentro de grupos de ahorro y crédito local, Dubian Tres Palacios para Construyendo Futuro. Saludos, chao, chao. Agradecemos a Dubian Tres Palacios por contribuir con tan excelente entrevista. Hoy en este espacio de los promotores sociales les tenemos varias voces para que ustedes también se den cuenta de que allí estamos trabajando para tener buenos locutores. Escuchen. Les habla Gilberto Méndez. Queremos escuchar. Si quieres contarnos algo de tu territorio, envíanos notas de voz a través de nuestro WhatsApp. 323-461-6523. Buenas tardes, amigos oyentes de Construyendo Futuro. Les habla Daisy Cortés desde Remedios, Antioquia. Quiero contarles que ahora nos pueden enviar sus notas o comentarios a nuestro WhatsApp. 323-461-6523. Hoy les habla Harold Moreno. Estamos aquí en el programa Construyendo Futuro y queremos comentarte, si te perdiste el programa el sábado, recuerda que ahora puedes encontrarlos en nuestros canales de YouTube o en nuestra página de web. Igual, tenemos un nuevo número de WhatsApp para que te comuniques directamente con nosotros. El número es 323-461-6523. Anótalo. 323-461-6523. Envíanos tus saludos, envíanos tus notas. Todo lo que quieras lo puedes mandar por ahí. ¿Tienes algo que decirnos? En Construyendo Futuro estamos ansiosos de escucharte. Anímate a enviarnos tu nota de voz al 323-461-6523. Muchas gracias a todos y a todas por arriesgarse y por hacerle publicidad a nuestra línea de WhatsApp. No olviden escribirnos al correo comunicaciones arroba fodc.org.co, seguirnos en Twitter en la cuenta arroba fodc1, unirse a la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente visitar la página de la Fundación www.fodc.org.co, que está buenísima. Y de nuevo les recordamos nuestra línea de WhatsApp. 323-461-6523. Disponible las 24 horas. Alexandra, ¿cómo te sentiste aquí en Construyendo Futuro esta primera vez? Muy feliz, Camilo, de acompañarlos, de estar con ustedes en esta emisión 578 y agradecerles por haberme permitido compartir con ustedes aquí en Construyendo Futuro. Gracias a Oleoducto de Colombia S.A.O.D.C., a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semana tras semana y, por supuesto, a ustedes, nuestros protagonistas. ¡Abrazo! A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siempre lo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Unirnos nuestras fuerzas con pasión y con amor. Construyendo Futuro. Cultura que atraviesa Colombia.